Bienvenidos a un nuevo video, como siempre, saludándome, soy Lesita, hoy les traigo una idea de como perforar una tarta, y es esta tarta, esta bien bonita, vean, la imagen de la tarta, esta muy bonita, esta yo la voy a perforar porque voy a sembrar una tarta, voy a tratar, así es que acompañenme La voy a poner, la voy a poner en el agua porque es importante que la cura del agua para que, para que no nos vaya a caer algo en los ojos de algo que se vaya a desprender, así es que acompañenme, estoy un poquito nerviosa porque no sé cómo me va a salir, pero, ahí vamos Si, dios resultados Si, dios resultados, vean, bueno, por acá, esta va a ser excelente, verdad, muy bonito, pero por dentro es, es, como le digo, siempre tendría que hacerse como que un poquito así, despegarse un tantito la, la, la telita, porque Es la que, es la que va empujando el, el clavito, vean nomás, vean No voy a intentar tomar café, aquí porque no se lo va a tomar usted, se va a salir, jaja, va, entonces, esta era la idea, vean, perforar la taza para poder sembrar, eh, la plantita que a continuación les voy a enseñar Primero, vamos a preparar la tierrita Es una tierra que tiene, pequeñas, poquitas ahí, podría Y le voy a mezclar Una cucharadita de Cenizo O si anda por ahí, un animalito, un gusanito O algo Un hongo Que pueda dañar la plantita Pienso que eso le va a servir Pero tenemos Tenemos otro ingrediente Para que la plantita crezca fuerte Que son las jacaritas de los huevos Esto lo vamos a mezclar un poquito Para revolvérsela a la, a la tierra Ok, lo vamos a dejar así Si usted Le parece mejor, también puede Puede Lecuarla y sacar ya el agüita Con todo Esta cascarita bien triturada Pero también así les sirve Porque conforme se vaya Eh, vaya La tierrita ya Miflándose Esto se va Se va a ir como pudriendo ¿Verdad? Va a ir Aquí tenemos La ceniza Y Las vitaminas de la plantita Ok, hoy vamos 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 a hacer la macetita Oh, se me olvidaba Se me olvidaba también otro ingrediente Y es que como yo no desperdicio nada Vamos a ocupar también la cascarita de plátano Aquí Un ladito Vamos a Aplicar la cascarita de plátano Todo esto al podrirse Le hace Le hace bien a la plantita Son como nutrientes para la planta Entre más se le pone, mejor Pero en esta ocasión Como es pequeñita Solamente le voy a poner esa cantidad Y hoy se la maja Vamos a hacer la macetita La vamos a poner a la A la casa Que ya perforamos Ok Vamos a dejar así Y esta es la plantita Que yo Voy a poner Esta plantita crece No se queda así chiquitita Por eso acá solo es una idea Acá cuando llegue Un poquito más grande La voy a plantar A otra plantita A otra Más grande Más grande Pero por el momento Se queda acá Ok Un poquito Vamos también a ponerle Un poquito de agua Y aquí puede ver Está abajo Como filtra Y vean Ahí está Filtrando Donde tiene el agujero Vaya Es esta Así Le va a quedar Si usted quiere Puede ser en otro Otro depósito Pero siempre pienso yo De este material Y es de lo más fácil Poder perforar Este material Por acá Tengo otra Que yo hice anterior Por el día de ayer Igual Está perforada Así Filtra el agua Y es así Como quedó Muy 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 Bonita Bonita para decorar Adentro Yo que sé La sala Donde usted vaya A tomar el café O donde usted Quiera pasar Un ratito Ahí relajada Junto a su plantita Y no hay nada Mejor que Una maceta Hecha Con sus manos Muy bonita Así es que Gracias Espero que Que sea De su agrado Póngalo en práctica Porque no cuesta Nada Así es que Gracias Yo le estaré Muy agradecida Por ver mi video Y denmele like Gracias Gracias Aún no sé Para usar ¿Verdad? Márritu Ya terminó ¿Qué? Sí